Como casi todo lo que hago en casa, este proyecto empezó hace algunos meses para intentar solucionar un problema doméstico. Básicamente, mi mujer se marchaba de casa y se llevaba con ella todos los juegos de llaves y me dejaba encerrado. Empecé a buscar soluciones y al final opté por ponerle a los llaveros de casa unos IBICON, unos pequeños tags Bluetooth que emiten una señal de identificación continua. Esta señal es básicamente rastreable, así que desde casa podía saber dónde estaban las llaves y sobre todo saber si desaparecían del rastreo que tenía configurado en casa. De esa forma y con una solución muy sencilla, si todas las llaves desaparecían de casa pero alguno de nosotros seguíamos de enrevella, nos enviaba un aviso y algún que otro problema he solucionado así. Han pasado algunos meses y ahora ya con la cerrobura inteligente la verdad es que esto ha dejado de ser realmente un problema. Pero como todo, de un proyecto y de una necesidad termina saliendo algo muy chulo, que es lo que vamos a descubrir en este vídeo. Cuando empecé a rastrear con los IBICONs todo parecía relativamente sencillo en Home Assistant, dado que Home Assistant tiene una integración para rastrear IBICONs y con los Bluetooth Proxy pues todo parecía que iba a ser muy transparente. Pues no. La realidad es que el funcionamiento era bastante aleatorio, era bastante poco fiable y tenía muchos falsos positivos. Es decir, en muchas ocasiones Home Assistant perdía el rastreo de las llaves o de estos TAX IBICONs sin saber muy bien por qué. Así que en realidad tampoco me servía como solución. Entonces recordé que hace un tiempo probé un proyecto llamado Yes Presence para las placas ESP32, que tenía muy buena pinta para hacer rastreo dentro de casa, sobre todo para saber posicionamiento nuestro dentro de casa, pero que dejé de utilizar porque con nuestros dispositivos, que son de Apple, no terminaba de ir muy fino y la verdad es que era más un dolor de cabeza que otra cosa. Pero dado que estaba metido en todo este tinglao y que quería encontrar una forma de rastrear los IBICONs, volví a darle una oportunidad y, oh mamá, ha cambiado mucho como proyecto. En esencia, Yes Presence es un firmware que se instala en placas ESP32 como las que ya conocemos y que rastrea las señales que emiten los dispositivos por Bluetooth. De esa forma y con cálculos y teniendo varios nuevos de estos por casa, básicamente es capaz de saber en qué parte de la casa se está localizando un dispositivo, el que sea el que queramos rastrear. Por lo tanto, si montas varios de estos, el número va a depender de la casa y de la granularidad que quieras, podrás saber incluso en qué habitación está un móvil, un reloj o un tag y beacon. No sé si os vais dando cuenta, pero esto os empieza a parecer mucho a una detección de presencia por habitación muy chula. Y sí, también me permite localizar las llaves y saber si las llaves salen de casa. Así que, bueno, pues el objetivo inicial lo cumplo y sale otra cosa interesante dentro de todo este proyecto de la detección de presencia y de la customización de cómo se comportan las habitaciones dependiendo de quién esté en cada una de ellas. Y por supuesto, se integra perfectamente con Home Assistant. Así que es el combo perfecto. La idea en resumen de todo esto es que imaginemos que montamos un dispositivo de estos con Yes Presence en cada una de las habitaciones de casa y rastreamos, por ejemplo, los móviles y los relojes que llevamos puestos. De esa forma, y con una configuración que puede ser bastante sencilla, podemos añadir en las automatizaciones el saber quién está en cada una de las habitaciones. Ya no tanto como un sensor de presencia, sino como un complemento para que, además de saber que hay alien en la habitación, sepamos quién es exactamente. ¿Os imagináis? Poder ajustar la música o la temperatura de las luces o lo que se os ocurra. Si eres nuevo por aquí y te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y le ves a la campanita. Ayuda muchísimo a que el canal pueda seguir creciendo y yo te lo agradezco mucho. Y no te olvides de ese gran like si te gusta. Y por supuesto, también nos sirve para detectar si alguien se marcha de casa, porque básicamente en el momento en el que deje de detectar cualquiera de los nuevos el dispositivo, Home Assistant nos lo va a marcar como tal. Para utilizar este sistema vamos a necesitar varios componentes. Lo primero son varias placas ESP32, básicamente tantas como el número de nodos queráis poner, un broker MQTT y Home Assistant. La puesta en marcha de un nodo es muy sencilla. Básicamente la vamos a conectar al ordenador, nos vamos a ir a la página web de ESP Presence y tienen un asistente directo para instalarle el firmware a esta placa. No hay que descargar nada en el PC, no hay que instalar nada. Vamos a instalar el firmware y aquí pueden ocurrir dos cosas. Podemos configurar la Wi-Fi directamente desde el navegador web. A veces funciona y a veces no. En mi caso, por ejemplo, en algunas se ha conectado bien y en otras no. Y si no, directamente desde el móvil nos podemos conectar a un punto de acceso Wi-Fi que va a crear la placa, el típico hotspot. Y vía web vamos a configurar los datos de nuestra Wi-Fi, el servidor MQTT y con eso ya podremos empezar. De cara a la configuración en Home Assistant hay dos puntos que hay que tener en cuenta. Pero la realidad es que a día de hoy todavía hay que hacer un poquito de manualidad en uno de ellos. Es decir, va a tocar o nos va a tocar tocar un poquito de código YAML. Por una parte, cada uno de los nodos va a ser detectado directamente por el autobiscovery MQTT de Home Assistant. Así que podremos configurar el nodo, ver su estado y hacer diversos ajustes que son los mismos que podemos hacer a través de la interfaz web. Pero por otra parte, tendremos que añadir en Home Assistant cada uno de los dispositivos que queremos trackear para poder saber en qué localización están o en qué nodo o cerca de qué nodo están. Y eso es algo que sí tenemos que hacer vía YAML. En la documentación del proyecto está muy bien explicado, pero lamentablemente si no estáis acostumbrados a trabajar con YAML, pues en esta ocasión sí os va a tocar. Gracias a PCBWay por patrocinar y hacer posible este vídeo. Empresas como PCBWay nos permiten llevar el desarrollo y los proyectos de yourself a un nivel superior. Sobre todo cuando tenemos una idea en la cabeza y queremos prototiparla de una forma mucho más profesional. La filosofía de trabajo que tienen encaja perfectamente con este tipo de proyectos que hacemos aquí, como en el vídeo de hoy, donde quizás se pueda aprovechar y, bueno, pues en vez de tener una sola placa que sea un sensor para YExpress, poder hacer un prototipado de un circuito que tenga YExpress, sensores de presencia, sensores PIR y sensores de temperatura. Pero no solo hacen PCBs, así que si queréis hacer un proyecto redondo o queréis imprimir una caja en 3D, pero no tenéis impresora ni ganas de meteros en ese mundo, bueno, pues es tan fácil como que cojáis un diseño, se lo enviéis y en pocos días tenéis vuestra impresión 3D en casa. Tenéis toda la información sobre PCBWay en la descripción del vídeo y, de nuevo, muchas gracias por el apoyo que le van al canal. Vale, pero antes de irnos a Home Assistant, lo primero que tenemos que hacer es configurar en los nodos de YExpress qué dispositivos queremos trackear. Y aquí es donde viene lo que para mí es, digamos, que la mayor dificultad de aprendizaje de este proyecto y lo que hace un tiempo cuando lo probé fue un stopper para mí. Por una parte tenemos los eBeacons. Estos son dispositivos creados específicamente para ser rastreados, por lo tanto tienen un identificador único, muchas veces, como es este caso, configurable desde una aplicación en el móvil y que no va a variar. Así que en cuanto lo detecta YExpress ya podemos empezar a manejarlo y a gestionarlo y a trackearlo desde Home Assistant. Sin embargo, desde los móviles es completamente distinto. ¿Por qué? Porque tanto Apple como Google lo que han ido haciendo es añadir sistemas de privacidad en los móviles para evitar justamente lo que nosotros queremos hacer, que es que se pueda trackear fácilmente un móvil desde un sistema externo. Así que utilizan herramientas como, por ejemplo, que la Mac, el Bluetooth o el identificador Bluetooth vaya cambiando de forma aleatoria. Y si os dais cuenta, esto hace que sea, francamente, imposible rastrear un móvil, dado que cada X tiempo va a ser un móvil nuevo. Lo bueno es que a día de hoy el proyecto de YExpressense tiene ya solución, tanto en el mundo Apple como en el mundo Google. Y han sabido encontrar esa forma de sacar un identificador único que nos permita de forma privada y local poder rastrear nuestros móviles. En el caso de Android, lo que tenemos que hacer es utilizar una aplicación que emita un iBeacon, es decir, hacer que nuestro dispositivo móvil empiece a ser un iBeacon. Aquí es fácil porque la propia aplicación de Home Assistant Companion tiene esa funcionalidad. Así que lo que vamos a hacer es añadir dentro de Home Assistant un nuevo iBeacon en Android que emita con el identificador que queramos y ahí se acaba el problema. En el caso de Apple es un poquito más complejo, ya sabéis que Apple intenta buscar todas las soluciones que puede a nivel de privacidad, pero desde el proyecto también han encontrado herramientas. Sobre todo algo llamado IRK, que es un identificador único para el móvil y que podemos rastrear si lo conocemos. Y para poder conocerlo nos dan los pasos adecuados en la documentación del proyecto. Os recomiendo que los leáis varias veces porque a veces es una cuestión de práctica el conseguir sacar este identificador del móvil o del reloj, lo cual se hace de forma distinta. Pero os digo que en mi caso lo he podido hacer sin ninguna dificultad para todos los dispositivos Apple que tenemos en casa. Una vez que ya tenemos los dispositivos configurados en eS Presence lo que tenemos que hacer es irnos a crear estos trackers en Home Assistant, lo que os decía antes, este código YAML. De nuevo aquí lo que vamos a añadir son los identificadores de los dispositivos que queramos trackear. Por ejemplo, el móvil de cada uno de los miembros de la familia o los relojes inteligentes o los taxi beacon dependiendo del dispositivo que queramos rastrear. Esto por ejemplo incluso si tenéis una mascota os puede servir para saber en qué sitio de la casa está vuestra mascota. Y a partir de aquí vamos a tener en Home Assistant los datos en tiempo real con un delay de pocos segundos de dónde está el dispositivo. Esto es importante, tiene un delay de algunos segundos mientras cambia de una localización a otra. Por lo que esto es un complemento a detección de presencia clásica, sean PIR, sean sensores MiliWave y lo que nos va a permitir es customizar lo que ocurre cuando hay presencia en una habitación. El funcionamiento básico del componente MQTT Room de Home Assistant es que va recibiendo la identificación de cada uno de los nodos de eS Presence que reciben información del móvil. Y básicamente con un algoritmo que tiene eS Presence que tiene en cuenta la calidad o la potencia de la señal es capaz de calcular la distancia. Y lo que va a hacer Home Assistant es el nodo más cercano a tu dispositivo es donde está tu dispositivo. Así que aunque varios nodos reciban información del dispositivo es capaz de saber dónde estamos. Es verdad que esto es una cuestión de configuración. Cuanta más granularidad, más vais a tener que bajar la intensidad de cada uno de los nodos para que no se pisen demasiado. Pero esto, como casi todos los proyectos que hacemos en casa es una cuestión también de prueba y error. Y si os dais cuenta, a partir de aquí se abre un mundo de posibilidades enorme. Porque la detección de presencia está muy bien. Poder encender o apagar luces según si hay alguien o entra alguien o sale de una habitación es algo básico hoy en día en una casa inteligente. Pero lo podemos llevar al nivel siguiente que es, bueno, pues como os decía que la música te siga por casa. Si, por ejemplo, tienes un sistema multi-room ya sea de altavoces inteligentes, sonos o lo que tú quieras puedes hacer que las luces se ajusten por ejemplo, si a lo mejor a tu mujer le gusta que sean luces más frías o más cálidas y viceversa se puede ajustar de una forma, bueno, mucho más transparente y mucho más cómoda. También se puede jugar con la temperatura de las habitaciones si a lo mejor tenéis una cocina más grande dependiendo de quien esté, pues que haga más calor o más frío. Es decir, que aquí al final vais a ir añadiendo variables para poder jugar con las automatizaciones como vosotros queráis. Y si alguno me va a decir oye, yo es que el móvil no lo llevo conmigo en casa bueno, pues eso puede ocurrir y este proyecto puede ser útil o no dependiendo de si lleváis el móvil encima o no si la gente de la familia lo lleva encima o no si, por ejemplo, tenéis relojes inteligentes pues básicamente se abre un mundo mucho mayor el reloj es verdad que lo sueles llevar siempre encima pero como todo, igual que las cámaras y igual que cualquier otro sistema de detección de presencia por habitación en casa que este proyecto sirva o no va a depender de vuestros hábitos como familia. Y lo peor realmente de este tipo de sistemas es que realmente funcionan por nodos así que dependiendo del tamaño de vuestra casa vais a tener que utilizar varias placas estas y además esto es un firmware diferente a ESP Home por lo tanto no podéis tener ambas cosas es verdad que ESP Presence tiene la opción de que le podamos añadir cierta clase de sensores por ejemplo, Pierce, Motion, Temperatura, Presencia una gama de sensores que nos permiten en una única placa tener varias cosas yo personalmente no lo utilizo porque ya tengo mis sensores y bueno, con el precio que tienen estas placas no me importa para nada dedicarlas pero es verdad que a lo mejor si tenéis una casa con muchas habitaciones o queréis mucha granularidad pues termináis teniendo bueno, pues unas cuantas placas dedicadas a ESP Presence el proyecto funciona así la tecnología funciona así y es algo que tenéis que tener en la cabeza la verdad es que hace algún tiempo cuando lo probé y no me terminó de convencerlo descarté pero es verdad que cuando Home Assistant me dio algún que otro problema y volví a darle una oportunidad me di cuenta lo que había evolucionado el proyecto y a día de hoy es una de esas cosas que ya forman parte de nuestras rutinas en casa que yo llevo un tiempo probando porque ya sabéis que antes de meter a mi mujer o al resto de miembros de la familia me gusta probarlo me gusta ver que funciona y que no va a ser un dolor de cabeza para el resto de la gente y una vez que he visto que realmente va como tiene que ir pues es algo que paulatinamente vamos a ir incorporando en las automatizaciones de casa como siempre descubriendo cuáles son bueno, pues las que más nos encajan o más nos gustan pero desde luego es un proyecto muy interesante para aquellos que habéis tenido problemas con la parte de eBeacons o con el tracking puro en Home Assistant os recomiendo que lo probéis porque funciona muy bien y al final, bueno, pues Home Assistant intenta hacer un poquito de todo pero hay veces que los proyectos dedicados a algo como es el caso de eExpressence son mejor solución que lo que nos puede aportar nativamente Home Assistant y espero que esta introducción a este mundo de la localización Bluetooth por habitación os haya gustado os haya dado ideas e incluso si estabais pensando en montar algo así tengáis una solución con la cual empezar gracias por llegar hasta el final del vídeo muchísimas gracias por el apoyo al canal muchas gracias a mis Patreons y a los miembros del canal por apoyar todos los meses con un granito de arena que pueda seguir haciendo esta clase de vídeos como siempre aquí os dejo un par más para que podamos seguir un ratito juntos nos vemos en el próximo cuidaros sed buenos chao chau 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 Gracias.